Continuamos en Cara a Cara, platicando el día de hoy con Enrique Ramos, Secretario de Turismo de Jalisco. Entonces, ¿cómo llegamos? Bueno, hay dos opciones para llegar a Chiquilistlán. Una es a través de Tapalpa. Llegas a Tapalpa y, bueno, pues bajas a Chiquilistlán. Está señalado, es fácil. Sí, sí, está señalado. Hace falta más señalización. No sé si han observado, en la zona metropolitana de Guadalajara, en las últimas fechas, se van a instalar 1.700 tótems de señalización, más aparte, bueno, pues toda la señalización que tanta falta hace y que por mucho tiempo no se hizo. El gobierno del estado, a la mano con el gobierno federal, está invirtiendo 39 millones de pesos en este proceso, nada más en zona metropolitana. Y por el otro lado, puedes llegar a Chiquilistlán a través de Villidalgo, Tecolotlán. Pero nos comentabas en el corte que no es Pueblo Mágico. No, no es Pueblo Mágico. Que para ti podría tener la categoría. Porque comentaba Marcos que es un entusiasta. Muy bonito, muy bonito. Mira, si lo comparas con otros Pueblos Mágicos y otros estados, realmente es muy superior. Y sobre todo el proceso de trabajo que está haciendo el presidente municipal, lo va a dejar con la calidad y la categoría que puede alcanzar Pueblo Mágico. Y si, fíjate, Pablo y Enrique, quienes nos aventuramos a ese tipo de poblaciones y de trayectos como el que dice Enrique, de Tapalpa a Chiquilistlán, es una aventura, claro, no es la autopista a Puerto Vallarta, ¿verdad? No, pero si es algo, el paisaje, el ambiente, todo, te invita a ir cada, no digo, cada ocho días. ¿Cuánto haces de aquí, de la zona metropolitana de Guadalajara? De la zona metropolitana vas a Chiquilistlán, dos horas, dos horas y media. No, está cerca. Está mucho, mucho. Está en la mañana, y además hay asfalto, ¿eh? Hay asfalto hasta Chiquilistlán, por el lado que dice, por Cocula, por Tecolotlán. Enrique, Pueblos Mágicos, ¿cuáles son los Pueblos Mágicos en el estado de Jalisco? Sí, cómo no, Pablo. Mira, los Pueblos Mágicos son Mazamitla, Tapalpa, que son destinos que se van consolidando de manera importante en la oferta que tiene nuestro estado. San Sebastián del Oeste, que también ahí hay una presidenta municipal joven, joven, también no tiene 30 años, que también le está echando todos los kilos. Me la encuentro haciendo gestión en la CFE, en teléfonos de México, en distintos lados, para bajar, para meter los cables. ¿Pero qué ofrece San Sebastián, Enrique? Mira, San Sebastián ofrece, aparte de un clima mucho, muy agradable, ofrece unos paisajes impresionantes. El pueblo en sí es un pueblo apacible, bello, a mí me gusta mucho. Lo está arreglando la presidenta, está cambiando el empedrado, no está haciendo lo que en otras poblaciones que le meten el pavimento, le terminan de dar en la torre. Tiene una imagen urbana, las casitas bien pintadas, todo uniforme, rico, padre, con contrastes muy agradables. Tiene una oferta gastronómica también bastante agradable. Ahí, en los alrededores, cultivo de café, me fui de espaldas, me fui de espaldas, y ofrece un café orgánico riquísimo, para el que les gusta el tema. Y bueno, también la presidenta se ha encargado de gestionar presentaciones de grupos musicales, en ocasiones se los trae desde Puerto Vallarta. Es una persona muy activa, viene a Guadalajara, gestiona apoyos de la Secretaría de Cultura, y bueno, es un sitio para descansar. ¿Cómo llegas a San Sebastián del Oeste, Enrique? A San Sebastián te vas por la carretera que va a Vallarta a través de Ameca, que pasa por Ameca, digo, a través de Mascota, que pasa por Ameca, la tierra de Dios y María Santísima. Bueno, bueno. Pasas Huachinango. Después de Tornalá. Sí, claro. Llegas a, pasas por Talpa, pasas por Mascota, y finalmente llegas a San Sebastián, que está a sólo 45 minutos de Puerto Vallarta allá. Esta carretera yo la recomiendo, ahorita que está saturada la autopista a Puerto Vallarta, yo la recomiendo, la acabo de recorrer. Fíjate, Marcos, que el pasado sábado tuve la oportunidad de hacer el recorrido de la ruta del peregrino para checar, de acuerdo a la instrucción que nos dio el señor gobernador, checar cómo estaban los puestos de apoyo para los peregrinos. ¿A partir de dónde? Los empiezas a ver a partir de Atenguillo, ya están los puestos, pero la ruta inicia en Ameca, entre Ameca y Atenguillo hay solamente uno, ahí nos faltó, estamos bien coordinados con Protección Civil, Ángeles Verdes, con Seguridad, con la Secretaría de Salud, en fin, hay un buen trabajo que el gobernador nos coordinó, pero finalmente llegué a Mascota, tuve la oportunidad de coincidir con el Secretario de Infraestructura y Obra Pública, también andaba por ahí trabajando, checando obras, Mascota es otra población. ¿No viste allá un cardenal arzobispo? Fíjate que traté de llegar antes de que se retirara, pero ahí estuvo un par de horas antes de que yo llegara, estuvo su eminencia, tuvo oportunidad incluso de comer con su familia, con sus hermanas, con uno de sus hermanos, qué linda gente, una familia mucho, muy agradable, y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente municipal, porque hay una oferta cultural que él está promoviendo, en la noche del sábado tuvimos oportunidad de disfrutar de un concierto, ahí en el atrio, en la plaza, en la plaza central, pues ahí de Mascota, disfrutar de su gastronomía, hay unas carnitas ahí que las hacen con un estilo muy especial, y bueno, visité el museo de arqueología, que tienen, de veras Pablo, vale la pena, no sé si lo conozcas, tiene el apoyo de una fundación, de esos ricachones, no me acuerdo si es Slim, si es Roberto Hernández, alguien de México, y donde encuentras una oferta riquísima, de todo lo que han encontrado, en los alrededores de Mascota, me sorprendí, hay vestigios, de la cultura inca, ahí, de año 600 antes de Cristo, digo, a ver presidente, no me esté cotorreando, que no se lo diga yo, que le diga el que sabe, los incas del Perú, incas del Perú, hay, hay las vasijas, del año 600, y la piedra, 600 antes de Cristo, llegaron, de alguna forma, esos vestigios, a Mascota, Jalisco, yo no sé cómo lo hicieron, yo no sé cómo lo hicieron, o por lo menos, o que desmientan al presidente, porque, me comentó, me señaló, me enseñó, me mostró, piedras que no son de la zona, y si son de la zona, este, de Perú, una piedra preciosa, no me preguntes Pablo, cuál es, pero, es una piedra preciosa, no es que me estás dejando boquiabierto, no, no, así nos quedamos, la pregunta es el enigma, cómo llegaron, cómo llegaron, con qué contactos había, a través de quién, a través cómo, bueno, cuántos kilómetros son, digo, esto parece, es que esto, hace un programa de televisión, una de estas series, hay que buscar a Moctezuma, a Matos, Moctezuma, a Maussan, a Maussan, si le quieren meter, pues ya más imaginación, mira, te comparto una inquietud del público, ya que estás mencionando, la carretera Vallarta, digo, la mencionaste, Sesgado, dice, pregunta Alfredo Gutiérrez, de la colonia Arboleda, dice, textual, nunca he entendido, por qué no tenemos una vía, segura y bien hecha, como una buena autopista, para llegar a Vallarta, desde Guadalajara, es nuestro principal destino, como Tapatíos, y es un maratón, llegar sanos y salvos, ¿qué opinas Enrique? Sí, desafortunadamente, la carretera, la autopista, Puerto Vallarta, falta, ya se está trabajando, el tramo que va de Jala, hasta Puerto Vallarta, pero, no estará listo, hasta yo estimo, desafortunadamente, principios del 2016, fines del 2015, o sea, que ni siquiera, en la próxima Navidad, diciembre, tampoco va a estar. ¿Qué más quisiera uno? Y, la autopista, en el tramo que tenemos, como autopista, desgraciadamente, ya tiene, algunos años, y bueno, hubo un descuido, hace algunos años, bueno, durante años, no se le dio el mantenimiento, y ya, se tiene más de un año, en que se le está dando el mantenimiento, afortunadamente, durante esta época, tomó la SCT, la decisión, de no seguir trabajando, la obra de, de mantenimiento, a la autopista, pues, para que, no sucediera, lo que sucedió, en algunos puentes, de hace un mes, o dos meses, en los que dejaban, solamente un carril, y se hacían unas colas, de kilómetros, afortunadamente, ahora, no están trabajando, pero, definitivamente, el flujo vehicular, que viene, no solamente de Guadalajara, sino del Bajío, y de la Ciudad de México, es impresionante, si, se hacen hasta siete horas, o más, en el trayecto de Guadalajara, Puerto Vallarta, por eso, por la libre, me atrevo, a recomendar, que no se vayan, por la autopista, que se vayan, por mascota, disfruten esa carretera, ¿cuánto haces, Enrique, por mascota? Cuatro horas, cuatro horas y media, no haces más, no haces, bueno, haces menos, que actualmente, yéndote por la autopista, por la saturación, esta carretera, no tiene tráfico, pesado, esa es otra, el tráfico pesado, se va por la autopista, no se viene por, por esta, vía libre, y disfrutas, de veras, en cuanto te vas acercando, a Talpa, o sea, ahí confluyen, las dos, la Sierra Madre Occidental, y la otra, ay, reprobé geografía, seguramente, pero no me acuerdo, hay, hay una, hay unas vistas, Pablo Marcos, que de veras, se te cae la baja, que es bosque, barrancas, bosque, pero montañas, de veras, hiper montañas, de, pero a ver, a ver, Enrique Ramos Flores, y la seguridad, puede transitar, la gente, con su familia, en su coche, en todo, de Guadalajara, a Puerto Vallarta, vía San Sebastián del Oeste, pero por supuesto que sí, en particular, en esta época, de las vacaciones, Semana Santa y Pascua, en que el gobernador, echó a andar este operativo, de vacaciones, para disfrutar, y vacaciones seguras, hay, personal, de la Policía Federal de Caminos, ya no es, Policía Federal de Caminos, sino la Policía Federal, que está recorriendo, permanentemente, la Policía del Estado, también está recorriendo, la carretera, está en Los Ángeles Verdes, en fin, hay, bastante, movimiento, de apoyo, para quienes transiten, por esa carretera, gasolinerías, gasolinerías, también gasolinerías, las hay, no batallas, y, por el otro lado, no solamente, en esta época de vacaciones, esa carretera es segura, créanme, la he recorrido, a medianoche, la he recorrido, a la madrugada, sí. Vamos a hacer una pausa, pero lo que te voy a preguntar, regresando, es lo siguiente, o sea, no planeé mis vacaciones, cuando me di cuenta, ya estaba yo, en Semana Santa, así es, tengo a los chamacos en la casa, están de vacaciones, y no sé por dónde empezar, para, en estos, se está arrancando la Semana Santa, por dónde empiezo, vamos a hacer una pausa, en cara a cara, y nos dices, qué hacer, y por dónde empezamos, primero, tornala, y luego tequila, porque tampoco tenemos mucha lana, ¿te parece? Perfecto. Hacemos una pausa, en cara a cara, seguimos platicando, con el Secretario de Turismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!